Saludos amigos, buenas, Javier Ferreira con un breve informativo. Estuvimos aquí en el cuartel policial esta mañana, nos dijeron que se presentaron los padres del niño que están separados. Ninguno quisieron dar declaraciones, no quisieron hablar. La fiscal de aquí, de Río San Juan, pues mandó a apresar a la madre hasta que se determine las investigaciones, las versiones que hay con relación a este caso, es que supuestamente, dice la madre y una amiga de ella, conjuntamente las dos le entregaron el niño a la abuela y le dejaron 300 pesos supuestamente, y que de ahí ellos no supieron más nada hasta que vieron la publicación del niño. El padre del niño, pues, fue conjuntamente con la señora que tiene el niño hacia Anáhuac para determinar, se fueron a Anáhuac para terminar todas las investigaciones, pero la versión que hasta el momento, otra nueva versión que hay, es que la madre y una amiga le dejaron el niño a su abuela, a la mamá del padre. Entonces, esa es la versión que ellos dan, vamos a esperar que se determina. Mientras tanto, en este momento, eso es lo que, la madre está aquí en el cuartel, juntamente con su papá, o sea, el padre de la madre, ninguno quisieron dar declaraciones, ustedes saben cómo es, pero fuera de cámara estuvieron conversando y diciendo sus versiones, y están para Anáhuac, para la Fiscalía, Tribunal de Menores, el papá del niño, conjuntamente con la señora que tiene el niño aquí en Río San Juan. Esta es toda la información que tenemos, y le estaremos dando seguimiento a este caso sobre el niño encontrado aquí en el municipio de Río San Juan. Javier Ferreira, en este flash informativo.